Y bueno, la FDA aprobó una inyección contra la diabetes tipo 2 en adultos que también ayuda a perder peso, tanto que sus resultados son comparables con los de una cirugía. Aquí está ya Arleti, nos cuenta y nos acompaña aquí con esta, bueno, parece un remedio milagroso y yo creo que mucha gente en nuestra audiencia, Arleti, está muy interesada. Totalmente, Edgar, Rebeca, este hallazgo inesperado genera esperanzas para combatir la obesidad aquí en Estados Unidos que según los CDC afecta a casi la mitad de la población. Este medicamento es inyectable, fue aprobado el mes pasado por la FDA para tratar la diabetes tipo 2 en adulto, pero los médicos notaron que los pacientes adelgazaban por lo que realizaron más estudios. Para quienes luchan contra la obesidad surge un descubrimiento esperanzador. Científicos encontraron que un nuevo medicamento tiene la sorprendente capacidad de producir una pérdida de peso jamás antes vista con otros tratamientos. Se trata de la tirsepatida, aprobada recientemente por la FDA para tratar exclusivamente la diabetes tipo 2. No hemos tenido un medicamento que sea tan efectivo para perder tanto peso. Pensábamos que eso solo se lograba con cirugía, dijo el director médico de la Asociación Estadounidense de Diabetes. En un ensayo clínico en el que participaron más de 2.500 pacientes sin diabetes y con sobrepeso, los investigadores descubrieron que en un plazo de 72 semanas, quienes se inyectaron 5 miligramos del medicamento perdieron alrededor de 35 libras. En dosis de 10 miligramos, los participantes perdieron unas 49 libras y 52 libras, los que se administraron 15 miligramos. Los resultados, publicados por el Diario de Medicina de Nueva Inglaterra, asombraron a los expertos y al público. Depende también los efectos secundarios que tenga, porque hay que ver lo bueno y lo malo de cada medicamento. En Estados Unidos, el sobrepeso afecta a una de cada tres personas y aumenta el riesgo de padecer de enfermedades cardíacas, algunos cánceres y sufrir derrames cerebrales. Por nuestro descuido que no comemos una comida saludable. Y aunque la tirsepatida podría revolucionar la forma en que se aborda la obesidad, la FDA reitera que su uso para adelgazar no ha sido aprobado. Recomiendan a los pacientes consultar siempre con un médico. El uso de cualquier medicamento, no solo ese, sino cualquier otro, cualquier medicamento en manos inexpertas, más de beneficiar al paciente, puede provocarle daño. Y según los resultados de este ensayo clínico, el fármaco mostró ser seguro y tolerable y algunos de los efectos secundarios comunes incluyen vómito, diarrea, náusea y falta de apetito. Así que no se descarta que la FDA considere la posibilidad de aprobar este medicamento para tratar la obesidad. Por supuesto, Rebeca, Edgar, no sin antes hacer más investigaciones. Claro, pero me imagino que esto va a ser muy atractivo para muchas personas. ¿Sabemos de efectos secundarios graves, Arlete? Sí, totalmente. Bueno, uno de los efectos secundarios graves incluye inflamación del páncreas, también puede crear problemas en los riñones, así que es de suma importancia siempre consultar con los médicos. Y me imagino que se tendrán que hacer algunos estudios antes. No, me parece increíble un medicamento milagroso y que con estos resultados están impresionantes. Sí, gracias, Arlete, por este reporte.